Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a otro video de la serie de videos que yo empecé este año. Me refiero a los videos o a los maquillajes dedicados a cada signo zodiacal. Esta vez toca hacer o traerles un maquillaje para los y las de ustedes que son Virgo y los colores de cada signo zodiacal yo los encuentro en la página tarot.com y en esta página dicen que los colores de los Virgo son el café, marrón y verde y realmente este año ya les he traído bastantes maquillajes verdes, lo que es raro realmente para mi porque el color verde no es de mis favoritos y bueno, también por lo mismo trato de hacer los maquillajes diferentes, digamos así, ya que el color se repite, obvio busco tonalidades diferentes del mismo color y bueno, el resultado es este, el maquillaje es este, tal vez ustedes dirán que más que ser verde es azul tal vez, para mi en mis ojos este es un color verde azulado, bueno pero a mi me encanta, me gusta mucho el resultado. Yo utilicé este delineador de la marca Bisú que se llama Gemstone y también usé una sombra parecida al delineador, realmente a mi me gusta mucho y espero que a ustedes también les guste y obvio este maquillaje se lo puede hacer cualquier persona sin importar si es Virgo o no lo es y yo espero que ustedes debajo de este video me digan quienes de ustedes son Virgo, que vean los videos, otros videos de esta serie de videos, otros videos para otros signos zodiacales, que compartan este video en sus redes sociales, que se suscriban a este su canal y pues nada, les mando besos y abrazos y ya vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!